Estamos aquí con la leyenda Tony Peña. Tony, vamos a hablar un poco de Mario Encarnación. ¿Cuál es tu memoria de Mario Encarnación? Fíjate, yo recuerdo cuando Mario Encarnación llegó al equipo de las aigras ibaeñas en la pelota de invierno. Un muchacho lleno de habilidades y un gran talento. O sea, un muchacho no solamente que era buen bateador, sino que tenía todos los atributos de béisbol. Buen outfit, buen brazo, corría bien. Y lamentablemente, pues, pasan cosas en la vida que solamente Dios es el único que puede tener. Y lo que pasó, pues, es una cosa que nosotros todos hemos estado viviendo. ¿Y dónde fue, era que tú estabas cuando tú supiste de la muerte de él? Pues, cuando la muerte de Mario Encarnación, pues, yo estaba aquí. O sea, estábamos aquí en Estados Unidos. O sea, fue en pleno año de béisbol. ¿Y te sorprendió a ti que nadie le tiró la mano a él para devolverlo a él para la República Dominicana? Que una persona que le dio tanto a su familia, a todo el mundo, y no hubo dinero ni para rescatar el cadáver de él. Pues, fíjate, a veces se hacen un poco más difícil. O sea, no sé, no sé, de verdad, de esa cosa. Ahora me entero que tú estás hablando de eso, pero... No, no había dinero. Porque tú sabes que le daba... Tú sabes que cuando tú estás en la Liga Menor hay 25 mil buscadores, este, primo y toda esa gente. Entonces, todo el dinero, supuestamente, todo el dinero que él ganó en la Liga Menor, se lo dio a su familia. Entonces, cuando se murió, no había dinero para devolverlo de allá de China para la República Dominicana. Y el que tuvo que tirar la mano fue Miguel Tejado. Wow, fíjate, son cosas que... son cosas lamentables. O sea, una de las cosas que tenemos nosotros, los jugadores latinoamericanos, es que siempre nos gusta tender las manos. Y yo estoy seguro que si tal vez hubiesen acudido a todos los jugadores de béisbol, pues, todos los jugadores y todos nosotros que estamos en la Liga, pues, hubiésemos tendido la mano. De verdad, a nosotros en ningún momento se nos tocó el tema. Y lamentablemente, ahora que tú estás hablando de eso, es que yo me entero de esas cosas. Venga, y me imagino que tú supiste cómo fue que se murió, de la manera sospechosa. ¿Cuál es tu opinión personal? Y sin meter a nadie en problemas, ¿cómo tú crees que puede, como ellos dicen? Bueno, fíjate, yo no... solamente nosotros nos enteramos de las cosas que pasaron, que él apareció muerto. Pero de verdad, nosotros no indagamos nada. O sea, es una cosa que nosotros cuando estamos en plena temporada, pues, a nosotros nos hace difícil. O sea, nosotros lo único que tenemos es una sola cosa. ¿Alguna vez usted ni sabe los días de la semana muerto? Definitivamente. Nosotros solamente tenemos una sola cosa, que es prepararnos para el juego. Y al otro día sabemos que tenemos que jugar, prepararnos para el otro juego. Y como tú acabas de decir, a veces a nosotros se nos pasan los días y no sabemos si es lunes o es martes. O sea, que son cosas que... es lamentable, es lamentable, pero yo creo que son cosas, falta de comunicación. Y falta de, tal vez, de que la gente no sabe las cosas que hacen los jugadores latinoamericanos. Tony, ¿cómo cuánto Mario Encarnación tú crees que ellos hay ahora mismo? Que han tomado, como se dice, una copa de café en la Grande Liga y está en la frontera de Pelotero, Grande Liga y la Menor y la Liga. ¿Qué tú crees que el gobierno debe hacer después que le hacen Rili a esos peloteros? Fíjate, yo no creo que el gobierno pueda hacer nada. Yo no creo que el gobierno pueda hacer nada. Yo creo que ahora mismo hay muchas ligas independientes. Yo creo que hay muchos jugadores que están jugando en esa liga de independencia. Y había una liga de peloteros Rili también. Yo recuerdo que también en la pelota dominicana había una liga que se llamaba la Liga del Verano, que eran jugadores que le habían dado Rili. Y no solamente jugadores dominicanos, sino había jugadores de Venezuela, Puerto Rico y de todos los países latinoamericanos que iban a jugar allá a la pelota de verano de la liga. Se llamaba Liga de Verano del Cibá. Yo recuerdo cuando mi hermano Ramón Arturo, que le llevó un Rili lo pirata, pues volvió allá y después que pichó en la Liga de Verano del Cibá, pues volvió a Grandes Ligas y pichó con Detroit en Grandes Ligas. O sea que no hay muchas cosas que puede hacer un gobierno en cuanto a eso se refiere. Simplemente que la cosa se ha tornado muy diferente en el baseball. Como te dije, la liga independiente que está aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2003, yo recuerdo que José Lima estaba jugando en la liga independiente por aquí, por New York. ¿En Newark? Sí, en Newark. Cuando yo estaba dirigiendo Kansas City y pues cuando me hablaban de Lima, pues yo inmediatamente traté de recatar a Lima y Lima me ganó nueve juegos ese año con el equipo de Kansas City. Dime ahora de Steinbrenner, la relación entre tú y Steinbrenner, ¿cómo fue? Fue muy corta. Yo llegué a conocer a George. Los momentos que compartimos fue un momento grande. Se habló del baseball, lo saludamos, pero no tuve esa relación tan estrecha como muchos de los jugadores que han estado aquí por muchos años. O sea, todo el mundo sabe lo que George Steinbrenner hizo para el baseball. No solamente para los Yankees de New York, sino hizo para el baseball. Y para mucha gente que nadie lo menciona, le tiró mucho la mano a mucha gente que nadie sabe que le hizo mucho favor. Pues definitivamente, solamente se conocía a George Steinbrenner por el hombre que era el dueño del equipo de los Yankees, pero nadie sabía las otras cosas que hacía él. O sea, hizo muchas cosas para otra gente que necesitaban ayuda. Y son de las cosas que es digno de admirar a un ser humano que se preocupa por lo demás. Bueno, gracias por el tiempo que le decía, Tony. Gracias.